Muy bien, mentir. Bueno, hola a todas las personas hermosas que veo por aquí como 30 y pico. Hola, qué bueno verles. Hola, pero ¿por qué no se ve? 30 y pico probablemente no se debería decir, es un comentario pesista. Hola. Vamos a seguir silenciando, disculpen que el silencio es que si no somos un montón hablando. Bueno, muy cortito les cuento, acá estamos Nicole, no sé si la ven igual que yo, a mi izquierda desde Chile y a mi derecha está Geis desde México. Yo soy May desde España, hola. A la mayoría un poco nos conocemos de algún lugar, a quienes no nos conocen, bueno, igual a todos les damos la bienvenida. Espero que disfruten de este taller que les sea útil para su vida vegana. Y bueno, seguro se va a seguir sumando gente, pero ya que somos un montón y les felicito por la puntualidad, en honor a eso vamos a arrancar. Nicole nos va a compartir las láminas y en el chat pueden irse presentando y comentando todo lo que necesiten. Geis va a estar moderando y Nicole me va a estar ayudando con las láminas. Bueno, les damos la bienvenida a nuestra reunión. Hoy tengo el placer de presentarles una herramienta que estoy segura será de gran apoyo en la noble labor que realizamos como activistas veganos y como personas que viven con esta forma de vida. Se trata de VEC3, una asistente de inteligencia artificial especializada en el estilo de vida vegana. Cuando se trata de encontrar la información vegana fiable y completa, VEC3 tiene casi todo lo que necesitamos. Con una extensa base de datos de más de 50.000 fuentes que van desde estudios científicos hasta recetas que te harán agua a la boca, VEC3 te garantiza el acceso a los conocimientos veganos más recientes y precisos. Desde ya quisiera hacer una aclaratoria. Nosotras desde el desafío no somos parte de VEC3. Por supuesto, toda esta presentación nos ayudó la misma inteligencia artificial, así que se hace mucha propaganda. Pero bueno, es cierto todo esto, lo hemos comprobado. Así que vamos con la segunda imagen. Porfa, Nicole, voy a admitir a las personas que se están uniendo. Yo estoy viendo la imagen de la previa, no sé si vos también. Perfecto. Ahora sí. VEC3 es más que un simple programa. Está diseñada para asistirnos de manera integral, proporcionando información, recursos y apoyo relacionados con el veganismo. Ya sea que necesitemos ayuda para crear contenido que promueva nuestro mensaje, responder a dudas sobre alimentación, inventar recetas o incluso si buscamos nuevas ideas para actividades que refuercen nuestra misión, VEC3 puede hacer todo esto y mucho más. ¿Por qué es tan valioso? Porque en nuestro día a día nos encontramos con todo tipo de personas interesadas o curiosas sobre el veganismo. Pueden surgir preguntas sobre cómo adoptar una dieta vegana, cómo reemplazar ingredientes en recetas tradicionales, cómo mantener una vida vegana saludable o cómo comunicar efectivamente los beneficios del veganismo. Entonces, esta inteligencia artificial llegó para ayudarnos a proporcionar respuestas fundamentadas, creativas y, sobre todo, respetuosas hacia la causa nimble. Para quienes queríamos un GPT vegano, nuestro deseo fue escuchado y ahora es gratis. Por eso también iniciamos este taller. Quisiera hacer otra pequeña aclaración. Es que, obviamente, esto no reemplaza el consejo de un médico ni de un dietista o su profesional de cabecera. Por más de que uno pueda adecuar VEC3 a sus necesidades de salud, por favor, no reemplacen los consejos de profesionales por los de las inteligencias artificiales, cualquiera que sean. Bueno, ya saben que para cuestiones de nutrición generales siempre pueden contar con nuestras dietistas. Por ahí está Flavia, una de ellas. Bienvenida, Flávia. Entonces, contar con VEC3 significa tener al alcance un asistente que no descansa, disponible para generar texto, entender imágenes, crear imágenes y mucho más, todo alineado con nuestros valores veganos. Con VEC3 podemos impulsar nuestro activismo aplicando estrategias de comunicación efectiva y proporcionando soporte empático a quienes están iniciando su transición al veganismo o simplemente tienen interés en aprender más. En los siguientes minutos les mostraremos ejemplos prácticos de cómo VEC3 puede ser utilizada en diferentes escenarios. Les invito a observar, preguntar en el chat lo que necesiten y sobre todo imaginar las posibilidades que esta herramienta trae para nuestro movimiento. Obviamente a quienes se animen les invitamos desde ya a practicar con nosotras. Voy a admitir a un poco más de personas. Entonces, vamos con las funcionalidades. Ahora que conocen qué es VEC3, veamos cómo funciona y qué puede hacer por nosotros. La herramienta tiene múltiples funcionalidades adaptadas a las diversidades de nuestras, a nuestras diversas necesidades. Primero, hablaremos de la generación de contenido. Con VEC3 podemos crear textos persuasivos y educativos, diseñar publicaciones para redes sociales, redactar artículos para blogs o newsletters y muchísimo más. Obviamente con un enfoque vegano y manteniendo las instrucciones que le demos desde un inicio, que después nos vamos a explicar lo que son. En segundo lugar, VEC3 es excelente para responder preguntas frecuentes, ya sea una duda sobre nutrición vegana como de la proteína, un consejo para sustituir un ingrediente en una receta o preguntas específicas sobre derechos de los animales. VEC3 nos equipa con respuestas informadas y fundamentadas. Muchas veces incluso te da la fuente de lo que te comenta y está súper bien. Perdón que sigo admitiendo gente que lleva aquí votar. Otro aspecto imprescindible es el apoyo emocional. Sabemos que la transición hacia el veganismo puede venir acompañada de retos emocionales. Entonces VEC3 nos puede ayudar a ofrecer consuelo y comprensión, proveyendo recursos para el bienestar emocional de quienes están haciendo la transición o de quienes ya somos veganos. Además, puede asistir en la planificación de menús veganos, ofrecer consejos para activismo efectivo y hasta generar imágenes que reflejan nuestros valores. Y todo esto es solo la punta del iceberg. Evidentemente solo les vamos a contar una partecita y solo lo que es gratis. Así que bueno, hay muchísimo más para explorar, pero por acá vamos. Vamos a ver en acción cómo podemos utilizar estas funciones para fortalecer nuestro trabajo diario y expandir nuestra causa. Estoy segura de que una vez empiecen a utilizar VEC3 encontrarán aún más maneras creativas y efectivas en las que les puede servir. Primero que nada, ya crearon su cuenta. Pueden comentar en el chat si en estos días de tanta insistencia consiguieron crear sus cuentas. Vamos a empezar con la demostración desde cero. Para quienes la hicieron, perdón porque son un par de minutos, pero seguro hay muchos que no. Así que la vamos a dejar grabada también para la posteridad. Para quienes se unieron desde la computadora, pueden achicar su pestaña de Zoom para tener espacio de ver la página de VEC3 en sus pantallas. Y para quienes se unieron desde el móvil, entiendo que necesitarán otro dispositivo para que no se les apague la transmisión de Zoom si quieren practicar durante el taller. Probablemente les iré una tablet también, pero bueno, eso obviamente no es indispensable. Por si es su primera vez, les vamos a mostrar paso a paso cómo crear una cuenta y establecer instrucciones en pocos minutos. Nicole nos va a hacer la demostración compartiendo su pantalla, mientras yo les explico el paso a paso. Vamos a Anglicira Blanca. Lo primero que podemos hacer desde el teléfono o desde la computadora es activar el traductor automático, si aún no lo tenemos. Generalmente en los tres puntitos de arriba a la derecha hacemos clic, elegimos traducción o traducir y se selecciona el idioma. Entonces ahí ya podemos usar VEC3 en español, aunque VEC3 no es en español, pero la traducción automática funciona bastante bien. Así que bueno, ahí ya lo pueden ver, que se tradujo en un momento, y entonces ya crear la cuenta básicamente se hace en español. Sí, y también acá en la barra del explorador también tiene un icono que es de traducción, que es un acceso más rápido. Así que tienen las dos opciones, al menos si están desde el navegador de un computador, desde la barra donde está el sitio web, tienen la opción de traducir, o bien desde el menú de los tres puntos, menú traducir. Perfecto. Ahí vi que preguntaban sobre la página, no sé si la puedes dejar en el chat, es bien fácil, igual es VEC3.ai. Sí, ahorita mismo empezamos a crear la cuenta, así que eso es lo primero. Entramos a la página de VEC3, que es esta, www.vc3.ai y latina, y hay que hacer clic en Sign Up o Registrarse, si ya la tenemos traducida. Entonces, una vez que hacemos clic, perfecto, completamos el formulario de registro, que es recortito, es poner un correo electrónico y crear una contraseña. Acá hay un dato importante, que es que es imprescindible que la contraseña tenga al menos ocho caracteres, alguna mayúscula y un número. Si no, no te deja avanzar, tiene que ser una contraseña segura. Puedes usar algo simple, por ahora, como VEC3 y tu nombre, eso es casi seguro, va a dar por lo menos ocho caracteres, tiene un número, es fácil, y después la puedes cambiar. Obviamente, nadie te la va a entrar a usar, puedes poner cualquier otra cosa, pero eso se me ocurrió en general, porque a veces pensar una contraseña tan larga y compleja, no es así. Déjenla anotada por ahí. Muy bien, vamos a seguir entonces. Completa el formulario, y luego ya la puedes mejorar, lee y acepta los términos y condiciones de uso, marcando la casilla correspondiente. Hacemos clic en crear cuenta, o create account, si está en inglés, para completar el proceso de registro. Y bueno, debería eso ser todo. Ya deberían tener creada la cuenta de VEC3. Pueden contarnos en el chat si pudieron entrar al link, si lo consiguieron, si tienen alguna duda. Y bueno, directamente ya pueden empezar a utilizar todo esto que les mencionamos antes, solamente con tener la cuenta, aunque, como les decía, les recomendamos establecer instrucciones para que tengan separadas las conversaciones. Ya que esta inteligencia artificial sí recuerda el tema del que le estás hablando, pero específicamente dentro de las instrucciones de cada uno. Ahora les vamos a explicar un poco más lo que esto significa. Demora solo un minuto establecer las instrucciones, y hay algunas que ya vienen preestablecidas, que son muy útiles, así que vamos a probar con esa parte. Perfecto, Nicole. Vamos entonces a paso uno. Acceder al editor de instrucciones. Primero, haces clic en la opción editar instrucciones, que encontrarás en tu panel de control de VEC3. Al hacerlo, se va a abrir un menú que permite la creación y edición de instrucciones personalizadas. Paso dos, iniciar nuevas instrucciones. Una vez en el menú de instrucciones, Nicole procederá a clickear en crear instrucciones nuevas. Esto nos llevará a un formulario en blanco, listo para ser personalizado con nuestras preferencias. Le asignamos un título. En este caso, podemos poner, por ejemplo, asistente de cocina. Así después lo podemos identificar fácilmente. Como Nicole les mostraba, hay un menú desplegable. Entonces, con el título ya podemos utilizar estas instrucciones. Paso cuatro, detallar las instrucciones específicas. En esta sección, detallaremos los objetivos. ¿Qué buscamos con estas instrucciones? Sé específica con lo que quieras lograr. Como por ejemplo, quiero recetas sencillas, económicas, equilibradas y abundantes para no quedarme con hambre. Para eso yo quiero el asistente de cocina. Otro ejemplo, en caso de que estés creando un asistente para tu activismo, podría ser algo como generar respuestas asertivas y amables para preguntas comunes sobre veganismo y crear contenido para redes sociales. Eso ya te va a dar respuestas totalmente diferentes. Paso cinco, seleccionar el tono. Es importante elegir el tono de comunicación adecuado desde ya. Nicole va a seleccionar un tono que se alinee con nuestra filosofía y la forma en la que queremos llegar a nuestra audiencia. Así seamos nosotras mismas la audiencia. Por ejemplo, informal, motivador y asertivo. Le pueden poner, obviamente, lo que ustedes necesiten según las instrucciones que estén estableciendo. El paso seis es proporcionar contexto. En este paso le vamos a contar a Vectre sobre la audiencia a la que está dirigida nuestro contenido. O bien sobre nosotras, si somos la audiencia. Esto puede incluir tu experiencia personal con el veganismo o las características demográficas y preferencias de tu público objetivo. Puedes escribir algo como, me gusta comer picante y amo las sopas, no me gustan las berenjenas. Levanté la mano. Perdón, perdón, yo sé que hay muchas amantes y esto es un dilema. Si estuviéramos creando un asistente para el activismo, le diríamos algo como gente interesada en el veganismo o bien personas que quieren comer más saludable a base de plantas, ya depende de lo que querramos. El paso siete es añadir información relevante adicional. Si hay otros detalles que consideres importantes, este es el momento para incluirlos. Puede ser cualquier cosa que ayude a Vectre a entender mejor y personalizar las respuestas. Por ejemplo, que hable en español, que sos mujer y que te gusta el humor. Si es que te gusta. Obvio, todo esto es opcional. Admitir paso ocho, regresar al chat. Finalmente regresamos al chat y con Vectre ya puedes elegir la nueva opción de instrucciones para empezar a interactuar. Con esto listo, podemos ver cómo Vectre responde adecuadamente según los parámetros que elegimos. Te recordamos que este proceso es clave para personalizar Vectre conforme a tus necesidades. Estas instrucciones te ayudarán a tener una herramienta más eficiente y alineada con lo que sea que vayas a pedirle. Además, aunque Vectre no recuerda todo lo que conversamos con él en todos nuestros encuentros, sí recuerda las instrucciones a la hora de contestar si estamos en dicha pestaña. Les invito a probar más adelante qué diferentes son las respuestas si le pedís lo mismo en instrucciones de diferentes formatos y ya nos cuentan qué les sale. Bueno, ahora sí vamos a empezar a practicar para que vean con todo esto que hicimos qué es lo que vamos a conseguir. Empezaremos con la generación de contenido. Para mostrarles cómo Vectre puede ayudarnos a generar contenido, vamos a crear juntas un texto para una publicación en Instagram que promueva la alimentación vegana. Para esto usaremos las instrucciones predeterminadas de crear contenido atractivo y queremos que Vectre genere publicación para Instagram respecto a por qué los veganos no comemos huevos de gallinas libres. Vamos a ver qué nos dice. Si mientras tanto alguien tiene abierto, sube el 3, pueden probar con cualquiera de las instrucciones y con otra idea y copiar y pegar en el chat a ver o comentarnos ahí más o menos qué les dice, si les gusta lo que contesta. En el chat tenemos a Geis nuderando y ayudando si tienen dudas. Incluso puede hacer la misma instrucción porque no va a dar siempre la misma respuesta. En este caso ella la generó y bueno, la sugerencia de publicación es la compasión se extiende a todas las criaturas y su derecho de vivir con dignidad independientemente de su propósito para los humanos. Aquí hay algunas razones por las cuales los huevos no están en el menú para los veganos. Ausencia de consentimiento, problemas éticos, selección de sexo, explotación reproductiva, fin de la vida productiva, cuando sacrifican a las gallinas cuando ya no sirven para producción y finalmente concluye con cada decisión que tomamos puede ser una declaración de respeto por la vida y la autonomía. Optemos por alternativas que honren nuestra interconexión con la naturaleza y todas sus criaturas y además agrega hashtags pensando en el formato de Instagram como veganismo ético, compasión animal, sin huevos por favor, vida vegana y respeto animal. Súper, para escribir todo eso por ahí nos tiraríamos media hora y si es que lo conseguimos y separado y con formitas y se le pueden pedir también emoticones, bueno, muchas cosas más ya les vamos a ir mostrando también. Por supuesto que podemos pedirle ayuda a la hora de cocinar, aunque no podrá avisarnos si se quema la comida ni lavar a los platos, al menos nos podrá dar ideas de preparaciones y recetas de acuerdo a nuestros gustos y necesidades. Vamos a probar usando las instrucciones que creamos hace minutos sobre el asistente de cocina. Queremos que B3 nos genere una receta de un almuerzo sin gluten, de bajo costo y en media hora o menos. Además le vamos a decir que tenemos pocos vegetales. Desde ya les aviso que en estos casos está bueno como que especificar si tengo pocos vegetales cuáles tengo para que no me diga de algunos, aunque sean pocos que yo no tenga y después te gastas una pregunta porque como vieron son 10 al día, que suelen ser más que suficientes, pero bueno, está bueno eso, ser específicas. Ya te contesté. Ahí a la izquierda en el panel van a tener la barra, una barra verde, y dice cuántos mensajes les quedan al día. Así que si idealmente no usan B3 para decirle hola y luego otro mensaje o gracias, porque si no se van a gastar su pregunta diaria. Sí, sugiere una sopa de garbanzos y verduras con una lata de garbanzos cocidos, escurridos y enjuagados, dos tazas de caldo de verdura o agua, cebolla, zanahoria, apio, aceite, sal y pimienta, perejil opcional, y luego indica la preparación de cómo hacerlo. Dice que tarda entre 15 a 20 minutos hasta que las verduras estén tiernas, y es una sopa sabrosa, nutritiva, muy fácil de preparar, solo media hora. Las garbanzos radan cuerpo y proteínas, mientras que las verduras aportan vitaminas y minerales. Espero que la disfrutes. Buenísima, ¿verdad? Súper, aparte se la explica a todas. Y cualquier cosa que le quieras reemplazar o que no te guste o lo que sea, lo podés o bien agregar en las instrucciones, si definitivamente no te gusta, porque se pueden editar, o bien pedirle ahí mismo, hoy no tengo esto porque lo puedo reemplazar, si quiero proteína y no tengo garbanzos, pero bueno, considerando que le pedimos poco tiempo, la verdad que estuvo buenísima la respuesta. Ahora les vamos a mostrar cómo V3 puede interpretar y responder preguntas que frecuentemente nos hacen sobre veganismo o excusas, desde las más comunes hasta las más complejas. Vamos a ver cómo nos ayudaría a responder usando las instrucciones que dicen, ayúdame a educar a otros. Imaginemos que alguien dice, ser vegano es aburrido y difícil. Que lo suele decir. Ya que ni siquiera necesitan poner así como tengo a alguien que me está preguntando, incluso solamente poner esa frase y ya les va a generar algo. Sí, totalmente. No es necesario ni darle los buenos días, ni agradecerle, ni dar mucho más contexto del que consideremos como oportuno para la respuesta que estamos buscando, ¿no? Por ahí si te lo dijo tu abuelito es diferente que si te lo dijo tu hermano de 15 años y eso está bueno que se lo aclares, pero es cierto que así conciso y breve funciona. ¿Qué te contestó, Nicole? ¿Te gusta? Y dice, entiendo que puede parecer complicado ser vegano, pero en realidad hay muchas formas divertidas y sencillas de disfrutar un estilo de vida vegano. Déjame compartirte algunas ideas. Prueba nuevas recetas veganas deliciosas y llenas de sabor. Descubre alternativas veganas a tus alimentos favoritos. Únete a grupos veganos locales o en línea. Explora nuevos hábitos de compra y cocina. Y por último finaliza con, ser vegano puede ser realmente emocionante y gratificante. Con un poco de práctica encontrarás formas divertidas y sencillas de disfrutar de este estilo de vida. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Qué guay. Bueno, me parece perfecto. Le podemos siempre volver a preguntar si alguno nos terminó de convencer, pero no sé si a ustedes les gusta, coméntenos en el chat si están de acuerdo con lo que dice, si les parece que está no adecuado o muy blando o no les gusta el formato. A mí me parece que está bastante bueno. En particular les comentaba antes que cuando nos escriben trolls o personas que están más bien quejándose o queriendo desinformar y una se pone un poco nerviosa, aunque sepa qué contestar, pues acá P3 le podés dar una muy simple idea de lo que le querés responder a alguien y le copias su comentario y enseguida te proporciona algo así que tiene respuestas prácticas, ¿no? Que está buenísimo. No solo te contesta con información, sino que aparte te da consejos para que, bueno, sea más fácil sobrellevar los desafíos de la vida vegana. Voy a admitir. Seguimos entonces. Por último, vamos a ver cómo P3 puede brindar apoyo emocional. Imaginen que estamos teniendo un día difícil después de enfrentar comentarios negativos sobre nuestra elección vegana. P3 puede ofrecer palabras de aliento. Usaremos las instrucciones de dame un consejo para este caso. Vamos a decirle que discutí con un familiar por burlarse cuando dije que no consumo nada de origen animal. Ayuda. Levante la mano al que le pasó. Y dónde ir a buscar ayuda, ¿no? Porque, bueno, no siempre uno tiene otro amigo vegano disponible con quien hablar, así que está guay. P3 está despierto 24-7. Sí, y ni siquiera se lo piensa tanto, menos de un minuto ya. Dice, lo siento mucho que hayas tenido que pasar por esta situación con tu familiar. Es normal que recibas burlas y comentarios negativos cuando decidas adoptar un estilo de vida vegano, pero es importante mantenerte firme en tus valores. Algunas sugerencias. Mantén la calma y no entres en una discusión acalorada. Comparte información objetiva y factual sobre los beneficios del veganismo, como estudios científicos, por ejemplo. Enfócate en lo que los une, no en lo que los separa. Dale tiempo y espacio. Cada uno va a su propio ritmo, no las presiones. Busca apoyo en tu comunidad vegana. Y recuerda que tu decisión de ser vegano es válida y admirable. Mantén la calma y sigue siendo un ejemplo positivo. Con paciencia y compasión es posible que eventualmente tu familiar comprenda y respete tus elecciones. Súper guay. Algo que incluso para una amiga vegan es difícil decir porque nos da también como el fervor. Está bueno que te enfocas siempre en hacer algo productivo al respecto. Bueno, a mí me encantó la práctica. Si alguien quiere que le hagamos alguna pregunta y todavía no pudo abrirse su cuenta, nos puede escribir ahí en el chat y Géis nos puede avisar. Y quienes tienen su asistente abierto, ¿les gustaría probar con alguna de las instrucciones y compartirnos en el chat qué les responde? ¿Lo vamos con una? Por ejemplo ya dejaron una, como los veganos tienen mascotas. Tienen mascotas no se considera un uso de animales. Preguntémosle a ver qué te dice. Vamos a ver con las instrucciones de educar. Vamos a ver qué dice. Muy bien. Ahorita les vamos a comentar del modo turbo que ahora lo tenemos encendido. ¿Puedes señalarlo ahí con la flechita, Nicole? Sí, está acá abajo al lado donde escriben. Está. Tiene un botón verde y un cohete. Que ven que se tarda unos segundos, pero dentro de todo va rápido. No sé si han probado el GPT que te contesta enseguida. Al V3 le cuesta un poquito más, pero vale la pena porque te responde vegan. Eso seguro. ¿Qué te dijo, Nicole? Excelente pregunta. El tema de las mascotas es un asunto complejo para los veganos, ya que involucra el uso de animales. Sin embargo, la mayoría de los veganos sí tienen mascotas, especialmente perros y gatos, rescatados o adoptados de refugio. Desde la perspectiva vegana, tener una mascota rescatada o adoptada se considera aceptable, ya que se está proporcionando un hogar a un animal en necesidad y no se está apoyando a la cría o al comercio de animales. También se alimentan mascotas con dietas veganas formuladas específicamente para perros y gatos, ya que hay evidencia científica que lo respalda. Sin embargo, algunos no están de acuerdo con tener mascotas en general, ya que consideran que incluso la adopción implica cierto nivel de propiedad y control sobre el animal. Estos veganos prefieren apoyar y donar a refugios de animales en lugar de tener mascotas propias. En resumen, la mayoría sí tienen mascotas rescatadas o adoptadas y las alimentan con dietas veganas, pero hay debates sobre este asunto dentro de la comunidad. Lo importante es siempre priorizar el bienestar y la dignidad de los animales. Súper, muy bien. En caso de que queramos enfatizar en la palabra mascota por su origen y demás, se puede conversar con Vectre y discutir, y si se equivoca, también te lo reconoce. Es importante saber que no es perfecto y por más de que es vegan, no siempre nos va a encantar lo que conteste, así que sus respuestas nunca son para copiar y pegar directamente, siempre hay que revisarlas y por ahí pulirlas un poco, pero también me parece aceptable porque hace las aclaraciones como necesarias para darte la información al respecto de lo que es convivir con un animal. Ya con respecto al término mascota, yo le preguntaría un poquito más, pero sí, me parece dentro de todo aceptable. Es cierto que es un tema complejo, pero bueno, hace énfasis en adoptar, no en comprar, que es lo que siempre estamos en contra, en lo que nos oponemos. Bueno, muchas gracias, Nicole. Estuvo excelente la práctica. Vamos a... Hola, qué lindo verles. Somos un montón. Vamos a ver en solo un momento esto del modo turbo que les acabo de mencionar y después vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. Les quiero comentar las ventajas y desventajas de este modo turbo que se activa y desactiva haciendo clic en el icono del cohete al lado donde se escribe el texto, eso que acabamos de ver. Dentro de las ventajas es más rápido a las ventajas. Primero, la anterior. Es más rápido al responder consultas porque no realiza búsquedas en internet en tiempo real. Funciona bien en dispositivos con baja señal. Esto es re importante. Si no tenés buen internet, te va a servir el modo cohete. Mantiene su enfoque estrictamente en la información ya consolidada, estos 50.000 fuentes que mencionaba al principio dentro de su base de datos interna y las instrucciones que vos le des, por supuesto. minimiza distracciones y sobrecarga de información proveniente de fuentes externas y favorece la privacidad al no buscar ni recolectar datos de fuentes externas. Las siguientes son las desventajas del modo turbo. Justamente como no accede a internet, no tiene acceso a la información más actualizada, lo que puede limitar en relevancia algunas de las respuestas. No puede realizar tareas que requieren acceso a internet como buscar artículos científicos recientes, noticias o contenido generado por usuarios y la capacidad de generar contenido como imágenes se puede ver limitado o directamente ser nula, desactivada cuando está el modo turbo. No se beneficia de la vasta cantidad y variedad de información y servicios disponibles online. Básicamente es eso, ¿no? Uno se conecta a internet pero demora un poco más y el otro no se conecta a internet y es fácil. Digamos que si querés algo rápido y sencillo con el modo turbo va a ser bien si querés una buena respuesta elaborada que de hecho también le puedes pedir la longitud y demás conviene desactivarlo. Simplemente es un clic las 10 preguntas valen igual. Está activado por default normalmente así que si no lo querés apenas entras lo tenés que quitar. Bueno y siguiente imagen porfa para ir finalizando esta presentación quisiera recordarles unos consejos importantes para tener en cuenta a la hora de conversar o pedir algo a las inteligencias artificiales para recibir respuestas lo más acertadas posibles. Bueno lo de que no es un ser humano es obvio pero es importante porque no se enoja entonces le podemos insistir le podemos retar le podemos decir que estamos tratando con trolls nos podemos descargar honestamente y está todo bien todas las veces que querramos y está siempre con esa actitud amable asertiva y te va a seguir dando consejos y respuestas. Especificar los detalles es re importante para que te dé una respuesta lo más acertada posible si querés algo similar a algo que viste podés copiar y pegar ejemplos para que te haga algo adecuado podés pedirle que debata consigo mismo por ejemplo acá como hablábamos de las mascotas seguirle como preguntando y comentando le podés pedir que se posicionen diferentes caracteres y te dé como ideas de lo que sería un debate vegano escribe titulares poemas citas le podés pedir que te sugiera cosas para toda la clase de contenido en línea que te imagines siempre y cuando sean textos las imágenes aunque si las genera ya les vamos a comentar que es mejor el que nos va a explicar Eduardo y bueno con los generadores de imágenes en general si no es con este podés crear memes infografías sobre veganismo fotos sobre platos y muchísimo más así que bueno desde ya les recomiendo empezarlo a probar y cualquier duda que tengan obviamente nos pueden comentar vamos con la última Nicole para hacer un resumen total expresar claramente la solicitud o pregunta evitar ambigüedades y proporcionar detalles específicos decirle para qué lo vamos a utilizar darle la información de contexto relevante para que la inteligencia comprenda mejor la situación o el tema por ejemplo mencionar la audiencia como vimos en las descripciones se especifica en lo que estás buscando cuantos más detalles puedas proporcionar mejor será la respuesta esto sobre todo para imágenes funciona mucho intenta mantener un tono neutro y claro en tu descripción evita términos confusos o emocionales que puedan interpretarse de diferentes maneras a pesar de que le podemos decir que nos gustan los chistes la inteligencia no entiende el chiste así que tenemos que pedirle el tono actitud con el que queremos que nos responda eso sí y podés elegir la longitud del texto el número de párrafos si incluye emoticones le podés pedir hashtags y bueno básicamente lo que se te ocurra con respecto a texto vegano ahora sí damos por finalizado el taller para aprender a usar VEX3 espero que nos cuenten cómo le van dando uso de ahora en más les agradezco un montón por haber compartido este rato tan enriquecedor y divertido Nicole muchísimas gracias si alguien tiene alguna pregunta no duden en compartirla y después de haber descubierto y practicado las posibilidades que VEX3 pone a nuestra disposición nos toca el momento de explorar otra herramienta que va a expandir aún más nuestro repertorio creativo Eduardo te tengo que encontrar hay un montón de gente por acá nos va a levantarme la mano a ver si te consigo tenés ajá no tenés prendido tu video ¿verdad? déjame hacerte confitrión muy bien Eduardo nos va a guiar en el uso de Copilot la inteligencia artificial de Bing para crear imágenes de alta calidad que captarán la esencia de nuestros mensajes veganos con impacto visual Eduardo cuando quieras estamos listas para aprender con vos no sé si ya estás por aquí si nos escuchás sí ¿se me escucha bien? sí te escuchamos ¿puedes compartir bien tu pantalla? este a ver sí perfecto voy a compartir super buenas bueno yo estoy en Perú buenas tardes con todos ¿cómo están? voy a compartir la pantalla bienvenido muchas gracias ¿se ve? la presentación sí perfecto ya a ver bueno ya les hicieron la introducción muy adecuada a todo lo que estamos viendo cómo usar las herramientas de inteligencia artificial para lo que es la difusión de derechos animales y también para aprender nosotros mismos algunas cosas en la primera vamos a utilizar la herramienta de Bing que es el Copilot y vamos a generar imágenes otra cosa que vamos a usar si se dificulta mucho esto es Mentimeter es para que pongamos palabras clave que nos van a servir para nuestro ejercicio si resulta muy complicado ir a otra aplicación lo comentamos en el chat eso también puede ser entonces vamos a seguir entren ahora el google o si no pueden nos siguen a los compañeros que si van a poder y pueden poner Copilot Bing Image Creator y esa de las primeras entradas que le sale le ponen clic tengo el chat acá si hay dificultades levantan la mano los atienden por el chat el enlace ya y van a poner clic en unir y crearse unirse y crear pueden usar cualquier cuenta no solo las de Outlook pueden usar Gmail o la que tengan y te pide verificación mediante tu correo electrónico este acá daremos unos dos minutos está bien mientras lo crean por mí podés avanzar como esto va a quedar grabado como un taller y ahí vamos practicando todas juntas para las salas tenemos nosotras abiertas para ir creando imágenes con voz ya entonces vayan entrando y yo voy a ir explicando algunas cosas para y van para hacer el ejercicio entonces nosotros vamos a usar prompts para crear las imágenes que son las palabras que pueden que damos instrucciones y que dependiendo de cómo se usen pueden generar diferentes resultados en esta parte quería ejemplificar como mientras el detalle que como vimos en el ejercicio anterior con PEC 3 también es importante cuando ponían que humor querían que use si es para ciertas personas entonces acá también la comparación de poner un pájaro en el prompt versus un pájaro azul brillante posada en una rama floreciente en primavera eso es lo que ponen en esta parte quieres ver cómo funciona selecciona y sorprendeme y luego crear acá es donde tienen que poner la el prompt para esto cuando luego recién lo han creado van a poner en este trofeo y le va a poner como que les va a dar 200 este canjear te va a dar puntos para que puedan usarlo desde este momento bueno entonces es bastante simple como este su plataforma entonces acá vemos la comparación de ser más preciso o menos preciso en la estructura que necesitamos poner en el prompt un sujeto que o quien el cerdito la vaca el pollito acción que está haciendo jugando socializando saltando persiguiendo una ramita la acción que deseen el entorno se encuentra en el campo se encuentra en el bosque se encuentra en una vivienda se encuentra en una planicie lo que quieran crear para su imagen adjetivos sabemos que los animales tienen emociones sentimientos entonces pueden poner está contento está nervioso está feliz está cansado lo que deseen y narrativa pueden poner la historia de lo que está sucediendo hay diferentes estilos el narrativo es suficiente para el pilot y no necesita como narrativo es más sencillo es como si estuviéramos escribiendo una oración y es suficiente para este un pájaro azul brillante posada en una rama floreciente en primavera hay otro tipo de prompt el listado que es poner cada conjunto de palabras que signifiquen algo ponerle una coma esto sirve además para lo que es stable diffusion así que narrativo creo que es más intuitivo y vamos a conocer todos cómo hacerlo tenemos prompt visual este que es una como es más de repente poético como se escribe pero es más descriptivo descripción de tonos rosados y naranjas árboles siluetiados al fondo suelo cubierto de hierba verde brillante prompt emocional puedes poner un paisaje invernal que transmite calma con nieve suave cayendo sobre pinos silenciosos todo envuelto en una suave luz de amanecer prompt conceptuales la soledad de la naturaleza en un mundo tecnológico prompt de acción un zorro saltando ágilmente sobre un arroyo claro en busca de su amigo podemos concentrarnos en los que son más usuales al tipo de lenguaje que tenemos prompt narrativo a los que les guste y sepan escribir un poco más profundo pueden usar el visual el emocional entonces a partir de lo que hemos visto sujeto acción donde se encuentra hemos visto adjetivos narrativa entonces tenemos una joven vaca y un pequeño cerdito jugando juntos en una vasta pradera al atardecer bajo un cielo teñido de tonos rosados y naranja la vaca con sus grandes ojos expresivos muestra un gesto de cuidado mientras mira el cerdito que salta alegremente alrededor de un charco de lodo el entorno refleja un paisaje idílico lleno de flores silvestres y el suave murmullo de un arroyo cercano transmitiendo una sensación de paz y libertad como vieron es bastante detallado y estas imágenes se generaron poniendo ese texto aquí los que ya están en esa parte ya lo pueden escribir algo sencillo de repente para comenzar y generaron estas imágenes tenemos sí estaba bastante atinado lo que queríamos luego podemos seguir haciendo más complejo el estilo poniendo por ejemplo estilos los que conozcan de arte seguramente van a tener acá más que aportar acá hay unos ejemplos impresionistas lo que dicen acuarela en dibujo de lápiz surrealista hiperrealista descripción del acabado puedes usar texturas mate acabados brillantes detalles vívidos contraste alto sombras suaves contexto del ambiente es este en donde se encuentra emociones y expresiones ya lo vimos interacciones entre los animales como sabemos que ellos tienen manlazos tienen sentimientos entonces ponemos sus actividades prosociales sus sentimientos prosociales también lo podemos adaptar yo siempre un poco más estoy concentrado en los animales pero todo esto también lo pueden hacer para las recetas que vimos en VEC3 vas a elaborarlo de la misma manera un plato de espárragos con salsa de tomate con unas beterragas y en un plato adornado de forma hiperrealista mientras alguien lo devora de manera muy apresurada por el sabor exquisito perspectiva y composición quiero la vista aérea un plano un contrapicado profundidad de campo seguro que a los que les guste el cine la fotografía van a poder rayar en esto y mensaje vimos anteriormente cómo se escribe también pueden ser mensajes para situaciones un poco tristes que a veces que siempre denunciamos que siempre denunciamos que van en contra de los derechos animales y se me se me ha creo que te perdimos Eduardo ahí volvió a acceder perdón le damos un minuto sí acá está comentando que le podemos sacar provecho a esto de acuerdo a lo que sea que necesitemos bien comentaba Eduardo no está nada mal poder hacer incluso si no queremos hacer activismo el día de navidad o lo que sea poder crear una tarjeta bonita y que tenga unas imágenes bien creadas porque si no sabemos bien qué pedirle nos da cosas deformes o que a veces dan miedo así que es importante tener como más o menos una idea de cómo escribir para que te ¿me escuchas? sí, te escuchamos perfecto se me había salido a veces se me sale el zoom hasta acá había quedado claro ¿no? se había escuchado ya consideraciones generales de lo que hemos visto ser claro y conciso pero también te puedes explayar preciso pero creativo equilibrio en la descripción considera el impacto visual y emocional contexto de uso de la imagen pruebas y ajustes a diferencia de esto no es una página vegana entonces es importante el contexto ¿no? veganismo derechos animales respeto a los animales para que entienda la inteligencia artificial entonces dependiendo del tiempo podrían probar crear una imagen creen una imagen que nos muestre una una historia algo que quieran transmitir y si hay tiempo nos lo puede mostrar ¿cómo estamos de tiempo? sí totalmente estamos preparadas para dividirnos en tres salas y que cada sala haga una prueba nosotras tenemos abiertas el copilot así que si más nadie lo puede abrir no hay problema le debes crear algo en equipo y después volvemos acá y lo compartimos por el chat o bueno después lo podemos compartir si te parece bien Eduardo vamos a hacer ya entonces les damos cinco minutos o bueno lo que consideren según el tiempo y yo voy a dejar acá para que puedan guiarse perfecto excelente entonces voy a dividirnos en grupos pequeños a ver si sale todo bien que esto no lo hemos hecho antes con tanta gente vamos a crear tres grupos deberían recibir la invitación para unirse a la sala ¿Nicola estás acá? ¿Nicola estás acá? no te veo en una sala ¿Nicola estás acá? ah ok entonces ¿Nicola estás acá? ok se está en la sala 2 y también en la sala 1 hola hola ¿qué tal? ay les voy a activar tu sonido todos y quien quiera ¿cómo les va? qué bueno verles no sé si alguien tiene abierta su página de Copilot o quieren dictarme y yo creo la imagen con lo que ustedes me dicen pues yo recién ¿tenés abierta Blanca? sí sí pero lo tengo en la compu entiendo entonces después nos podrías pasar lo que descargue por whatsapp sí claro lo mando ahora y yo así lo comparto en zoom que tengo el whatsapp en la compu también con whatsapp web entonces como tenemos que crear algo de un animal con todo esto que nos acaba de enseñar Eduardo ¿quién quiere elegir el animal? si me dejan a mí voy a elegir gallina así que elijan ustedes conejo conejo va muy bien entonces tenemos un animal necesitamos algo así como un entorno o algo que le está pasando al conejo en un lugar queremos algo lindo o más bien hacer algo como de experimentación una cuestión más seria sería interesante hacer algo de experimentación para cuando queremos bajar a nuestras redes para mostrar más o menos lo que pasa perfecto entonces podríamos decir algo así como conejo en un laboratorio blanca ¿no? queremos que la imagen como que exprese tristeza ¿será? o que nos haga reflexionar ¿sí? podés ponerle todo eso en realidad porque más bien cuanto más le demos la explicación que había hecho Eduardo está bastante larga podemos decir ¿qué le está pasando al conejo? ¿lo tienen agarrado? ¿le están haciendo pruebas? comenten si en cosmética vieron que se usa muchísimo probar en la piel de ellos que es súper delicada sería bueno dirigirnos al tema de la cosmética bueno eso perfecto blanca lo está agregando Luis no te escuchamos cuando quisiste hablar te estoy dando clic a ver si ahora no sé si se me escucha bien bueno ya ya han presentado otra idea o una idea mía era quizá un conejo un viento de los cazadores encontrar un conejo asustado como para empatizar por la situación de estar del ciclo vale podemos hacer las dos esta del laboratorio y después probamos con una de un conejo escapando y después podemos hacer una como un final feliz o algo así ¿no? un conejo con su familia está bueno déjenme acá no espero que las otras salas estén manejando bien Blanca ¿qué nos faltaría entonces? tenemos el ambiente lo que queremos expresar el animal lo que le está pasando algo que nos faltó de todo lo que nos comentaron hay alguien ahí escribiendo arriba pero creo que el chat a ver si te puedo llegar a leer escapando de la experimentación ah escapando ¿será que está escapando el conejo del laboratorio? más bien y juntamos un poco todo ¿lo puedes agregar Blanca? ¿qué decís? ¿el qué? ¿que está huyendo? eso a ver yo hasta ahora he puesto un conejo blanco en un laboratorio de experimentación para la industria cosmética le están echando gotas a los ojos bueno probemos que sale ahí ¿te parece? y después hacemos el de que está huyendo de los cazadores y hacemos una segunda prueba nos lo vas a tener que mandar por whatsapp me lo puedes mandar o a mi whatsapp personal o si preferís al chat del evento directamente no sé si estás ahí y yo puedo arrancar con la otra alternativa que era un conejo huyendo de los pasadores a ver ¿qué más? pero a mí me ha salido una mujer y no un conejo ¿no sale conejo en lo absoluto y lo escribiste bien? lo he escrito un conejo blanco en un laboratorio de experimentación sale una mujer blanca echándose gotas ay no vamos a intentar corregir eso pone experimentación animal agregale algo así como infografía ¿qué más le podemos poner para que sea más claro? infografía para generar conciencia sobre la explotación animal pero qué raro que no te haya dado un conejo pero ni un he estado creando una imagen de un conejo huyendo de los cazadores y a mí me aparece un conejo asustado efectivamente realista como se ha asustado y cazadores persiguiéndolo con expresión agresiva un cazador pero dos de ellos tienen cabeza de conejo ¿cómo puedo corregir algo así en una imagen? hay algunas otras aplicaciones que te corrigen estas cosas y le podemos preguntar a Eduardo ahorita a la vuelta cuál es la que nos recomienda hace poco mandó en el chat una que estaba gratis por 30 días que te corrige y te mejora las imágenes esa puede ser pero seguro que sabe de alguna otra le preguntamos yo voy a hacer una prueba entonces si la del conejo asustado salió la puedes mandar por el chat Luis a ver si la ven los demás Blanca ¿y vos me pudiste mandar? no estoy en ello porque ahora recién me ha salido un conejo ah bueno ah porque aparecen cuatro alternativas por ahí se te va un poco más y después bueno me alegro que con alguna sí funcionó no sé cómo con el tiempo yo no cometí el error de no haberlo contado así que ya cuando te aparezcan las otras Blanca me las pasás por el WhatsApp y las vamos a mostrar con el resto ah ahí pasó ok creo que el chat sí es para todos ¿no? a ver poca experiencia con Zoom en salas pequeñas es un poco lento el chat el chat en este caso es para las personas que estamos en el grupo pequeño no estoy segura me parece que es para todos porque dice todos ah moderadora tenemos acá puedo compartir una imagen por el chat tenés texto al lado una carita de emoji y al lado dice archivo en el que dice archivo le das click y te aparece su ordenador ok y ahí ya podés adjuntar y enter genial ay a ver me salieron unas re buenas también con el conejo escapando ya se las paso está bueno esto podríamos hacer Eduardo quería que lo hiciéramos como así como campaña y que después vayamos compartiendo y si entre todos compartimos estas imágenes que hacemos y creamos buenos textos y después le damos likes a las publicaciones de los demás y tal podemos como hacerle llegar a un montón más de gente mira que buenas Luis uy la del conejo gigante está buena para un cómic wow me gustó súper creativo yo nunca hubiese podido hacer algo así en canvas se puede crear algo así con imágenes como prefabricadas pero no es fácil para mí tenés preguntas dale vamos a volver salir de la sala déjame salir sacar a todos hola no hay hola 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 eduardo ahora sí a ver si ya nos puedes poner en la sala y que alguien nos muestre su imagen mandamos por el chat ajá esta de quién es de ustedes qué guay un zorrito y un grillo amigos de aventuras dibujados en estilo cómic caminan para colín ese es el que yo estoy poniendo pero no sé si dejo de compartir para que de repente si vale puedes dejar de compartir hemos pasado por el chat algunas de nosotros no sé si las llegaron a ver yo les puedo compartir la que hice acá a ver si se ve esta era de un conejito esta se fue bonita si la ven se ven de calidad sí se ven muy bonitas Eduardo teníamos una pregunta ahí que Luis te quería hacer si por ejemplo sale una persona con cara de conejo cómo lo resolvemos ya no te escuchamos no lo escucho déjenme te reactivo el audio Eduardo en qué caso pudo haber salido así qué decía el prom le pedíamos algo así Luis qué le escribiste exactamente lo puedes escribir en el chat porfa le habíamos pedido algo como un conejo huyendo de los cazadores Blanca también salió un conejo en un laboratorio y salió una mujer en un laboratorio ah claro entiende un conejo en un laboratorio claro tiene que ponerse tal vez ser más específico una científica que experimenta cruelmente un conejo en un laboratorio el conejo es un especímen que que del cual están utilizando tal vez algo así está interesante es todo un arte eso de aprender a pedirle lo que buscas ¿verdad? sí se tiene que ser bastante específico y en los casos de que corrección de imágenes eso tendrías que usar si quieres ya la imagen un software alterno o este en la imagen que se tiene volver a hacer otro prompt y volver a correrlo habías mencionado una que te mejoraba las imágenes ¿verdad? ¿la habías compartido en el chat del evento? ah es un sí ese que compartí es una se descarga la computadora y te da un mes de prueba no tiene hay para corregir todo lo que es contrastes luz y todo eso hay algunas otras inteligencias que tiene una herramienta que se llama InPaint que es como que pintas un poco la parte que quieres volver a correr el prompt y lo corres y solo es para esa parte pero Copilot no no tiene ese no acá tienen que volver a escribir el prompt hasta algo más correcto o usar ya la imagen como base para algún software diferente o una inteligencia artificial diferente tal cual Canva creo que te corrige algunos pedazos pero me ha pasado que no todas las instrucciones las entiende si le pido que reemplace no sé un mouse por un teclado a veces te reemplaza la taza por una lamparita y creo que en inglés suelen funcionar un poco mejor pero por suerte entienden también en español así que bueno hay que hacer ir haciendo las pruebas por ejemplo yo quise crear gente haciendo activismo y no pues nada que ver pues no decía activistas veganos informando por los derechos animales informando sobre la importancia transmiten sabiduría calma inteligencia fortaleza pero no me salió entonces no hay como para corregir como que yo eso ya tienes que hacerlo en canvas un photoshop inteligencia artificial otras que podemos ver otro día pero tuve que volver a crear el prompt y ya fui poniendo este que quería activistas atléticos y saludables entonces tenía que crear el prompt de nuevo pero que quería que entreguen folletos y iba así variando pues no acá los puse como las letras siempre tienen problemas es verdad pero sí a veces también hay que fijarse sí entonces es volver a crear un prompt un poco más específico es la lo que se puede hacer perfecto Eduardo muchísimas gracias por mostrarnos cómo utilizar Bing para crear imágenes la verdad que me gustó lo que conseguimos y fue en cinco minutos así que obviamente les invito a seguir probando y vamos a a ver Nicole ¿qué nos querés mostrar? ¿nos querés decir algo? sí, sí quería hacer como la acotación de que igual es súper interesante hay que ser súper específico porque si no desvía un poco el resultado de entender de que no es una inteligencia artificial vegana con un enfoque vegano antiespecista y que por ejemplo nos ocurrió que censura ciertas imágenes por ejemplo queríamos hacer un jabalí cachorro escapando de un cazador pero si la primera imagen no resultó tan bien pero si le poníamos que el cazador estaba apuntando con un rifle al jabalí la censuraba porque claro lo tomaba como algo violento que iba como en contra de las guías entonces como imágenes muy explícitas no las va a generar contenido como gráfico violento no lo hace no lo muestra de plano por ejemplo cuando hicimos la tercera imagen como de del rescate si solamente dice que es rescatado por un activista ponía gente como con traje de camuflaje se veían como militares era extraño pero si le ponían activista vegano y como que lo entiende un poco mejor voy a compartir las imágenes rapidito para que lo ven pero claro por ejemplo esa como del cazador como por ciento al jabalí la siguiente como corriendo queríamos hacerlo escapando asustado pero nunca como que logró captar bien que estuviera como aterrorizado a pesar de que le pusimos como esas palabras claro ahí cuando le puse así como rescate de activista vegano eso fue como lo que salió pero el el otro rescate no sé si está viendo claro esta era que salen como con trajes como militar como camuflaje entonces se ve como extraña bueno pero yo he escuchado por ejemplo que los que van a parar la casa muchas veces van camuflados como pasadores para no asustar así que podemos pensar que ajá pero de nuevo se le puede volver como especificar y tal vez con cinco minutos más conseguía que tuviese ropa negra que bonito les felicito surgo muy buenas imágenes cool bueno ahora vamos a continuar un poquitito más aprendiendo con Kate que nos comentará de algunas otras inteligencias artificiales muy rapidito para que podamos seguir ampliando y por ahí mejorando estas cositas que quedaron un poco colgadas así que hey estamos listas tenés tu sonido sí adelante sí activado hola hola a todos por acá algunos ya nos conocemos soy hey una de las coordinadoras del desafío 22 llevo siendo vegan hace ocho años y estoy en Puebla en México y les voy a compartir un poco desde mi experiencia voy a apagar mi cámara y les voy a compartir pantalla ok listo ya ven todos la pantalla ¿verdad? perfecto desde mi experiencia con la inteligencia artificial les quiero compartir opciones para ayudarnos a crear por ejemplo un libro electrónico un ebook sin necesidad de ser expertas en diseño e incluso tampoco ser expertas en la parte editorial de crear les mostraré detalles generales para esto lo primero es tener una idea de la figura literaria que queremos crear una vez que ya tengamos la idea escrita esto podemos hacerlo previamente en un documento de Word o en notas del mismo dispositivo móvil que tengamos entonces pasaremos este texto a ChatGPT que tenemos abierto y le vamos a solicitar que nos ayude a darle contexto en este caso elegí un cuento infantil y le vamos a pedir que queremos crear un ebook un libro electrónico y le comparto el texto al ChatGPT este nos contesta que tiene una base sólida del cuento pero hay algunos elementos que se pueden agregar para mejorarlo especialmente para un libro electrónico y nos da sus sugerencias nos dice tus puntos por ejemplo la introducción al mundo del león desarrollo de personajes recordemos que como no somos expertos pues le estamos solicitando que nos dé consejos y ya como que nos marcó este punto este punto y este punto lo puedes mejorar y listo nos dice con estas adiciones estará listo para ser transformado en un encantador libro electrónico que no solo entretendrá a los niños sino que también les enseñará importantes lecciones sobre la bondad y la compasión la sugerencia aquí para que pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo es que tomemos lo que nos da ChatGPT en este caso le dije que como quedaría ya el libro final como le daría forma a él o ella inteligencia artificial y nos da este texto que es como todo el contenido del cuento la sugerencia es que lo pasemos a BEC3 y que le pidamos que verifique que está alineado con nuestros valores que queremos que este libro tenga principalmente los valores del veganismo entonces pues que nos dé sus sugerencias esto yo previamente ya lo hice así que vamos a saltarnos este paso supongamos que ya pasamos por BEC3 ya nos dio la sugerencia tenemos un texto ya editado la siguiente cosa es bueno también punto importante no copien ni peguen recordemos que a pesar de que es inteligencia artificial pues va a haber errores así que les sugerimos modificar detalles ver por ejemplo cosas que podemos personalizar hay estilos de escritura o el transmitir las palabras que no van como con nuestra personalidad así que por ahí le podemos ir modificando lo que veamos que que quede más acorde a lo que a lo que pensábamos o teníamos en mente con la idea una vez listo el texto ahora sí que ya lo revisamos vamos a utilizar Canva para verificar la parte del diseño recordemos que pues no todos somos expertos en diseño así que esta aplicación que de hecho también tiene inteligencia artificial agregada dentro de ella pues nos soluciona mucho la parte del diseño entonces la siguiente parte bueno para quienes no sabían de Canva Canva diseña y edita de forma profesional imágenes archivos pdf videos presentaciones documentos también le pueden sacar mucha utilidad nos podemos armar una cuenta gratuita la versión de pago obviamente va a tener como muchas más herramientas por ejemplo las fuentes algunas imágenes pero la versión gratuita funciona súper bien abrimos una cuenta si no la tienen y ya que tienen hecha la cuenta en el buscador de Canva en donde dice que vamos a diseñar hoy vamos a poner ebook template que es una plantilla de un libro electrónico o la palabra libre acá ya tenemos nuestra búsqueda tardarnos y hay muchas opciones les decía que la coronita es cuando estamos pagando la versión pro y las que no pues son como opciones que podemos utilizar realmente hay muchas opciones así que no se preocupen por pagar una versión pro si lo que quieren es personalizar nosotros elegimos esta y ya aquí ya la editamos he elegido el diseño ya solo nos queda darle forma a nuestra figura literaria les decía que yo escogí un cuento infantil y el diseño es bastante sencillo este sería el resultado le cambian obviamente si se dieron cuenta tenía como otras palabras por ahí le cambiamos título le ponemos nombre del autor en este caso por ejemplo si ustedes quisieran ponerlo a la venta que se puede obviamente pues podemos asistir a una editorial y hacer todo a la parte legal o ponerlo en nuestras redes por ejemplo hay personas que hacen menús y que lo comparten y difunden por sus redes y tienen un ingreso de esto sin necesidad de estar pagando una editorial por ejemplo aunque importante cabe la posibilidad de que nos vayan a robar la idea así que entre más pues puedan revisar y ver toda la parte editorial si tienen un proyecto muy grande pues mejor entonces bueno este es el resultado este es un libro muy sencillo pero podemos hacer menús recetarios decía justamente tarjetitas por ejemplo para navidad para algún cumpleaños algo que tenga algún mensajito por ahí que queramos compartir y nos sirve perfecto para eso con esto espero y deseo que se motiven a crear y generar algún negocio emprendimiento ingreso o simplemente contenido para compartir y regalar a nuestro círculo con el mensaje del veganismo puede ser como les decía un libro contando su experiencia un menú un recetario un cuento un libro de activismo etc así que den rienda suelta a su creatividad y creación si les interesa más sobre este contenido por ejemplo que nos dediquemos a hacer un libro un menú un recetario un específico háganos saber a Mai a Nicol o a mí para que próximamente pues si nos reunimos varios pues hagamos a lo mejor un taller virtual o otro evento sobre esto en específico espero que que les sirva mucho y que la pongan en práctica gracias a dejar de compartir las pantallas estuvo súper obviamente si se hacen una cuenta gratuita y crean algo que tiene contenido pago nos pueden pasar el enlace y como nosotras tenemos la cuenta paga se los descargamos gratis y se los podemos pasar en pdf o las imágenes o lo que sea porque es verdad que tienen mucha base de datos pero bastantes de las imágenes buenas suelen ser pagas entonces con la cuenta gratis se puede hacer un montón les re invito a hacerla pero cuenten con nosotras y crean algo que les dice que tienen que pagar pues no paguen pueden hacer un enlace compartible y ahí se los descargamos y se los podemos volver a pasar incluso para las fuentes por ejemplo ¿cómo? digo incluso para las fuentes por ejemplo que tiene a lo mejor un menú como muy limitado a escoger de fuentes para los textos así que incluso hasta eso se puede editar buenísimo bueno muchas gracias por todos tus aportes y por abrirnos aún más el panorama de lo que podemos lograr con la inteligencia artificial en nuestro camino vegano de hecho les quería contar muy breve que la presentación de ahorita hicimos imágenes en Bing Vec3 nos creó toda la parte del texto y después con Canva hicimos la presentación así que de verdad que son herramientas que les recomendamos porque las usamos todas son gratuitas completamente y para siempre o sea no tienen por más que algunas tienen periodo de prueba y tal con estas limitaciones las pueden seguir usando así que de verdad que esperamos que les sirvan un montón bueno no se olviden que la reunión va a quedar grabada por si se perdieron de alguna parte la vamos a compartir en el chat en el desafío en nuestros grupos en general así que cualquier cosa obviamente también nos contactan a cualquiera de las administradoras estamos a disposición no tengo nada más que agradecerles un montón por haberse aguantado todo el taller espero que lo hayan disfrutado si tienen alguna duda vamos a dejar el chat de Whatsapp abierto por un día más así que también la pueden pasar por ahí y comentarnos las fotos que lograron las cosas que les respondieron recuerden que no son perfectas por favor ninguna de todas estas inteligencias todas hay que revisarlas pero bueno ayudan un montón que ayudan sí les animamos a seguir haciendo uso de estas herramientas en nuestro activismo diario y nos vemos en la próxima muchas gracias por estar lindas gracias a todos si animarles a que los ocupen a nosotros nos sirve un montón por ejemplo de repente para lidiar con comentarios indeseados los famosos trolls para no generar un desgaste emocional de estar pensando que le responde a esa persona perder el tiempo en eso Vectre te genera una respuesta súper empática súper asertiva así que cosas súper cotidianas las pueden usar ya vieron que apoyo emocional comidas todo así que aprovechen las herramientas que están disponibles y gracias por asistir hasta la próxima muchísimas gracias adiós gracias